Muy buenas jugones y jugonas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cycling Manager Hoy corremos el Tour de la Occitania con un objetivo de victoria de etapa y una cantidad de corredores de un nivel espectacular, así que vamos a verlo Ruta de la Occitania, primera etapa, hemos sufrido aquí un corte en el que el grupo de, bueno, un pequeño grupo reducido de corredores se ha ido por delante del pelotón Un mini pelotón, vamos a ver ahora el corte, ¡vamos! El corte, el parón del juego, uy Álvaro Cuadros, uy Álvaro Cuadros sufriéndome aquí gastando barra cuando no hace falta, 9 kilómetros y la fuga, no sé si hay fuga por delante o no Vamos a darle tiempo, me estoy temiendo, me estoy temiendo que el Windows está actualizando O sea, ha tenido todo el día para actualizarse, desde que he llegado a casa Bueno, todo el día, toda la tarde, toda la noche Y estoy viendo que se está actualizando ahora En fin, vamos a ver, seguimos con Martín Romero, voy a darle el gel a Martín Romero De hecho voy a subir a Martín Romero al 90 Pinchazo de Bonamur Está tirando Dumal, está tirando Lastra Probablemente no nos acaben picando diferencias, supongo Voy a darle gel a Cuadros Y bueno, Medina y esta gente, Urbano y Medina no llegan Y López Cozart tampoco, bueno, esta gente súper, súper, súper apañados Claro que sí, gel para Galván y para Díaz Y vamos a ver, Martín Romero, ya quedan 6 kilómetros Tenemos que acelerar ya, eh Tenemos que acelerar ya Voy a mantenerlo al 93, que vaya acelerando A ver si conseguimos cerrar el hueco por delante Bueno, la fuga todavía está ahí, eh Ojito, ojito que la fuga todavía Otro tirón Ay, Dios Ánimo 3,7 kilómetros para la fuga Nosotros estaremos a hacer unos 4 y media aproximadamente No sé Si vamos a ser capaces de cazarlos Pero bueno, me conformo con que no nos piquen diferencias Y efectivamente creo que puedo confirmar Que Windows está haciendo de la suya Y se está actualizando cuando no le toca En fin, vamos a tirar con Martín Romero A ver si conseguimos cerrar ese hueco ya de una vez Vamos allá 3 kilómetros y medio Vamos Martín Martín que se seca Tenemos que ponernos a tirar con cuadros Vamos cuadros Vamos a cerrar el hueco Probablemente ahí está Sbaragli peleando por la etapa Vamos a ver 2 kilómetros Vamos a saltar con cuadros Ahora Galván Díaz a rueda Último kilómetro Galván y Díaz Aprieta Díaz también Vamos allá señores Y esto se lo va a llevar por delante Patrick Bevin Victoria en la primera etapa Pogacar Gibbons 5 segunditos Lorenzo rota Otro tirón Buenas flash Vamos a ver Si no nos pican diferencias No hay mucho hueco aquí Espero que no nos piquen diferencias Porque otras veces Hemos llegado nosotros allá A esta distancia Se ha abierto este pequeño hueco Y el juego ha dicho No, no Todo bien Todo ok Pues nosotros vamos a ver Si nos pican diferencias o no En cualquier caso Si nos pican Serían unos 30-40 segundos Madre de amor hermoso Cómo está el día Puto Windows Tíos ¿Qué queréis que os diga? Actualizándose Windows No se puede hacer nada Bueno pues Patrick Bevin Es el ganador de la etapa La general Bueno 4, 6, 10 Bevin es el primer líder Aquí en la ocitania Usovio Vascual Líder de la montaña Patrick Bevin líder de los puntos Y Tadipo Gachar El mejor joven Kiko Galván A 43 segundos Me han picado tiempo Qué troleada Qué troleada El puto Cianide Tío Cómo trolea Con las diferencias Cómo trolea Cuando corres una llana Y me quedas ese hueco Allí no te pican nada A ti no te pican nada Pero cuando llegan ellos Si toma 40 segundos Que te pican Ala Si lo quieres bien Y si no A tu casa Segunda etapa Del tour de la ocitania Tenemos al equipo Más o menos colocado Aquí delante Voy a intentar Que se coloquen Un poquito mejor Aquí haciendo Un poquito de esfuerzo Para Bueno Para preparar el treno Básicamente Tenemos a 11 kilómetros Para línea de meta Fuga interceptada 6 minutos Un grupo que se ha quedado descolgado Tenemos a Medina Y a Martín Romero Que están un poquito más atrás Vale Vamos a intentar Vamos a intentar Por ejemplo Con López Cozar Empezar aquí el treno Vamos a bajar al 85 Por supuesto Para que no se acabe Reventando tan pronto Urbano nos puede valer También Y después Kiko Galván Lo tenemos ahí Y Díaz Y ahora voy a intentar Que Medina Cuadros Bueno Cuadros Está aquí A Cuadros Es que Cuadros Es más lento todavía Que todo Y Martín Romero Martín Romero Es el lanzador de Galván Voy a intentar Que se ponga A rueda de Díaz Y a ver si nos vale Para que lo lance Relativamente bien López Cozar ahí Ganando posiciones Bien El treno de Andalucía Se empieza a formar Y a ver si consigo Que Martín Romero llegue Y se coloca Aunque de momento Se está reventando Vamos Progresa por fuera Gracias Ahí lo tenemos Llegando a rueda de Díaz 7 kilómetros y medio Tengo que empezar a repartir Y se lo voy a dar A López Cozar Y a Cuadros del Tirón Voy a intentar Que Martín Romero Se ponga detrás de Urbano A ver si se consigue Poner detrás de Urbano Delante de Galván Gel para Urbano Para Romero Y para Galván Y para Díaz Y para Medina Venga López Cozar Hay que empezar a acelerar 99 Equipo por favor La rueda Bien 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 Medina todavía No ha conseguido enganchar Quedan 3 kilómetros y medio Tengo a la gente Muy quemada ya Y todavía no hemos llegado 2 kilómetros y medio López Cozar Empiezan a lanzar el sprint Demasiado pronto Demasiado pronto Han lanzado el sprint de esta gente Vamos a mantener nosotros Un poquito más en la intensidad Sin llegar a reventar al equipo Y ahora vamos a lanzar a Urbano Vamos Urbano Va a ser un lanzamiento breve A ver si Martín Buah el tapón El tapón gente El tapón va a estar complicado A ver si Kiko Galván Puede remontar posiciones Nada Lorenzo Rota Que se va a llevar la etapa Alberto Betío el segundo Joyce tercero Tran y cuarto Mira Galván Como viene remontando Tampoco tiene mucha energía En Red Galván Para acabar llevándose la etapa Nos hemos quedado muy atrás Es lo que tiene Cuando tienen los percozas Y esta gente O los revientas No Muy complicado Octavo Kiko Galván Pues Lorenzo Rota Ganador de la etapa Lorenzo Rota Líder en la general De momento Aunque ahora viene la montaña Eusovie Pascual Sigue siendo líder de la montaña Lorenzo Rota Líder en los puntos Y Taddy Pogacar Líder en los jóvenes Vamos a ver Bueno el mejor equipo El Burgos Madre mía el Burgos tú Madre mía el Burgos Cuarta Perdón Cuarta Tercera etapa De la ruta de la Ocitania Etapón Hemos hecho ya dos puertacos El grupo se ha llegado A quedar en 30 corredores Pero bueno Claro el ritmo que meten Pues ahora Voy a poner a 4 Esa rueda de 10 Para cuando Coza Diga Ya no puedo más Parte del top 10 Está aquí colocado El resto Está Por ahí detrás No están todos Todo el top 10 aquí 1 2 3 4 5 6 7 Pues 7 3 4 5 6 7 No tiene que haber por detrás Gibbons Joy 8 9 Alguno más se ha quedado por ahí No hay nadie No hay nadie fugado Así que tenemos 49 Corderos en el grupo Buenas Bispo que tal Y 7 kilómetros Todavía de ascensión Con la calma Cuadros Ahí a rueda De Díaz López Cozar a punto de petar El pobre Pues claro A ver Da para lo que da Y Díaz está Muy atrás Voy a ver si consigo Que se coloque un poquito Más adelante Bevin Míralo Otra vez La tercera vez Que Bevin revienta Creo que está metiendo Ritmo ahora El El Bahrein Yo voy a intentar Colocarme bien Y ya está Voy a poner a cuadros A proteger Porque Cozar Ya veo que Le queda poquito Le queda poca vida Mira David Goddio atacando Jack Hick atacando Tadipo Gachar Se come el tapón Siguen atacando Ataca Ataca Jack Hick ataca Rota Bueno pues aquí Ponemos a López Coza Voy a poner a López Coza A tirar del grupo Por si acaso Anthony Pérez Se pone a tirar Yo no estoy No estoy para pelearme Con esa gente Yo estoy para ir Para ir con la calma Para arriba Y si llego con ciertas Piernas al final Pues ya si Eso vamos Lo vamos viendo Por delante tenemos Tadipo Gachar Que está reventado David Goddio Y Jack Hick Que también está reventado Luego tenemos a Chris Harper Y luego ya el grupo Con Anthony Pérez Tirando de momento Chris Neyland Empieza a progresar también López Coza No ha llegado Ni a dar el relevo Creo Cuadros Que tampoco le quedan Muchas piernas Y vamos a ver De este grupo 35 corredores Nos quedan 2 kilómetros Voy a tomarme el gel Por supuesto Nos quedan 2 kilómetros Voy a ponerme a tirar Un poquito Voy a ponerme a tirar Un poquito Que estoy viendo Que Pérez Está vagueando aquí Ataque de Pogacar Por delante Goddio Que le sigue la rueda Bueno ha recuperado Y ha sentado a Hick Y nosotros aquí Estamos a rueda de Pérez A falta de kilómetro y medio No tires No tires Aguanta y ya está Se me activa el gel Se me activa el gel A falta de 1.300 A ver Es que no veo la ascensión A ver que vea yo Vale la última parte Llanea Bastante además La última parte Llanea bastante Voy a poner 85 Vamos Díaz Ve progresando Gana Tadej Pogacar Segundo David Goddio Tercero va a ser Jack Hick Y tenemos a Díaz Ahora Que estamos entrando En el último kilómetro ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Nos queda muy poco Para llegar al llaneo Y en el llaneo Vamos a lanzar el sprint ya Porque viene por ahí Dilan Teus Que también quiere Marcarse Marcarse la llegada Bueno va La velocidad de Díaz Es casi en negativo Pero bueno 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 Tiene piernas Tiene piernas Y adelanta Chris Harper Por inercia Cuarto José Manuel Díaz Quinto Harper Sexto va a ser Teus Fernández Peguez Germans Perdón Y Domen Novak Cerrando el top 10 Tadej Pogacar Ganador de la etapa Segundo ha sido David Goddio A 26 segundos Heik a 54 Y José Manuel Díaz Ya a 2'14 La general Pogacar líder Goddio Heik Rota Peguez García Díaz Séptimo A 3'07 Harper Teus Y Germans La montaña Para Eusebio Pascual Los puntos Para Tadej Pogacar Y los jóvenes Para Tadej Pogacar El equipo El grupama Francés de Ye El Andalucía Ya está ahí En el top 10 Novena mejor dicho Última etapa Del tour De la ruta De la Ocitania Y nuestra baza Para ganar Hacer la victoria De etapa Kiko Galván Se ha caído Y no ha conseguido Entrar en el grupo Así que va El pobre Riperino Hemos metido a Urbano En la fuga Por si la fuga Llegaba Pero vemos Que tampoco Porque estamos a 20 segundos 18 segundos Y quedan 6 kilómetros Así que la cosa No pinta bien Ostras He visto un tortazo Por ahí De Chris Froome Vamos a ver Si podemos progresar Si podemos progresar Un poquito Con Díaz Ahí está López Coza también Progresando Y cuadros Y la fuga De hecho voy a poner a Díaz Ahí que se ponga a tirar Mira está ahí Urbano Pues a Díaz Arroeda de Urbano López Cozar Y Urbano Arroeda de Urbano Y Urbano Se va a poner a tirar Quedan 4,4 kilómetros Vamos A ver si llega Díaz He perdido a los demás Vamos Urbano Que tenemos que estar bien colocados ahora Para el descenso Y para la última subida Geles A todos 3 kilómetros No me van a valer de nada No, espérate Que he cancelado todo He cancelado todo He cancelado todo A ver si llegamos bien abajo 2 kilómetros Vamos a subir al 95 Que tenemos que entrar bien colocados Vamos Urbano Vamos Díaz No perdéis la rueda Último kilómetro y medio Díaz Digo Urbano 99 Lanzamos al Urbano Vamos Urbano Vamos No progresa No progresa No progresa No progresa Taponaco Díaz tampoco puede Esto se va a llamar Pogacar Esta era de Pogacar Es que estaba claro De hecho va a ser Pogacar, Heik Y no va a ser Tenso, Trannink Pues porque no han querido Porque le da vergüenza Taddy Pogacar Ganador de la cuarta etapa De la ruta de los Zitania Jack Heik Segundo Taddy Godiu Tercero Rota cuarto Godón quinto Harper, Trannik Bernal, Segui, Germans García Betiol Díaz Llega el 15 Pues Pogacar es el ganador Y no hemos pillado Vamos Ni los buenos días Nos hemos metido en el top 10 Pues porque Hicimos una buena etapa de montaña Séptimos en la general Los puntos han sido para Pogacar La montaña para Pascual Eusebio Los jóvenes para Pogacar El mejor equipo El grupo Vamos a francés Nosotros en séptima posición Bueno, ni tan mal Y séptimo días en la general A 3.17 de Pogacar Bueno chicos No pudo ser En la general No estuvimos mal Pero aún así De hecho quedamos séptimos Que lo tengo apuntado por ahí Pero no hemos podido ganar Ninguna etapa Se nos ha complicado bastante El tema Sobre todo en la de montaña Era imposible En fin No siempre se puede conseguir De todas maneras Los patrocinadores De momento No están relativamente Hemos quedado con nosotros Todo lo contrario Estoy bastante contento Así que bueno Seguimos por ahí Podéis pasaros por Twitch Si queréis Para ver las series en directo De lunes a viernes Por la noche Horario español Por supuesto Podéis haceros miembros En YouTube Si queréis apoyarme Un poquito más Y queréis ver los directos Tendréis acceso A los directos En exclusiva Para vosotros En YouTube Sin tener necesidad De iros a Twitch Para la plataforma Me trabo Me trabo hoy Y nada Apoyarme como siempre Con vuestro Vuestro like Vuestro comentario Y sobre todo Con las suscripciones A ver si somos capaces De llegar a los 10.000 suscriptores Antes de final de año Muchísimas gracias por estar ahí Nos veremos en el próximo vídeo O sea, buenos y adiós